Sí, es un reclamo que ya lo habíamos recibido hace un tiempo, ya hemos realizado los pedidos al Ejecutivo pertinentes a ese reclamo para ver la posibilidad de acelerar con los temas de las obras. Sí sabemos que el monto para este mejoramiento barrial, que era de 800 y pico mil pesos, solamente se recibió una parte de ese monto y falta el resto, pero lo que le hemos manifestado nosotros en su momento al Ejecutivo era que avance con esa obra porque creemos que fundamentalmente el tema de baranda y acondicionamiento de las barandas, que es un tema de la seguridad de los que viven en ese Fonabi, nos parece muy importante que se avance con ese trabajo. Y la plata, discúlpeme, la plata, usted habla de 800 mil pesos, ese dinero tiene que venir de la provincia, vino una parte, solamente 260 mil pesos. Exacto, exacto, ese famoso monto que habían hablado, de 800 y pico mil pesos y solamente llegó 250, 260 mil, que era parte de ese, todo ese dinero iba destinado a la reparación de este tipo de trabajo de embellecimiento del Fonabi. En cuanto puntualmente al reclamo que nos hacen estos vecinos, que son gente del consorcio del Fonabi Sur, del Monobloc 3, lo que le he manifestado es que, bueno, aunque lo que nos compite a nosotros y podamos accionar desde el Ejecutivo, vamos a acompañar, vamos a tratar de generarle una audiencia con el Ejecutivo para que los escuche, para que puedan hablar con él. Y también me he comprometido, como ya lo vengo haciendo con otros consorcios de otros Fonavis, acompañarlos a ellos, ya que en su momento, cuando se empezaron con todo este tipo de trabajo en los Fonabi, la primera instancia era la conformación de los consorcios que tienen una importancia y una validez legal, porque el Fonabi depende directamente de la provincia y los que regenten y los que manejan el Fonabi es el consorcio. Entonces, ellos mismos tienen poder de reclamos legales, hay algunas líneas a seguir, entonces, bueno, me he comprometido de que la semana que viene o la otra, tener una reunión con ellos y ir acompañándolo en este pedido, que en el cual es un pedido, o sea, completamente verdadero. Nosotros hemos estado en el lugar ya hace varios tiempos atrás, ya hemos reclamado al Ejecutivo que lo realice, esos trabajos, bueno, vamos a seguir pidiéndolo. Creo que si bien, como dije antes, falta parte del dinero, creo que de todas maneras hay que hacer un esfuerzo y avanzar con esto porque es una cuestión de seguridad de las barandas. Y en cuanto a la parte idilicia, propiamente he dicho que reclaman estos vecinos, que es el tema del tanque de agua. Bueno, en otro Fonabi también he participado en acompañar a los vecinos para reparación de algunas cañerías y demás. En esto, bueno, voy a ver, voy a hablar con ellos, con reuniones que tenga con ellos, voy a ir a verlo, voy a tratar de pedir que vaya un técnico, un ingeniero, o un arquitecto a ver el estado realmente de ese tanque, ya que, bueno, o sea, yo soy biólogo, no conozco ese tema, pero sí acompañarlos en este pedido que, vuelvo a reiterar, es un pedido que es completamente verdadero y que, bueno, creo que tenemos que acompañar y accionar propiamente dicho. Creo que se tiene que accionar a esto, no solamente de ese monobloc del Fonabi Sur, sino también en el monobloc Norte, el Fonabi Norte, perdón, en el cual también tenemos el mismo reclamo con el tema de baranda y creemos que esa reparación es prioritaria. ¿Ese dinero que llegó desde la provincia es para los dos Fonabis o solamente para el Fonabis Sur? Y también preguntarle si es un adelanto y si se va a concretar la entrega final de lo que ustedes habían pedido de los 800.000 pesos. Mire, el proyecto que fue aprobado por la provincia y que se dijo que se iba a mandar el monto era para los dos Fonabiles. O sea, el proyecto era más que arreglar las barandas, era mucho más, o sea, cuando se hizo un relevamiento se determinó de que tenían que haber unas columnas para sostener los entrepisos y demás, que eso ya se realizó, ahora se seguía con la baranda, después seguía todo un proceso, como le dije yo a los vecinos, que se había hablado y que eso hay que avanzarlo. El tema de embellecimiento y acomodamiento de todo el predio, tanto el Fonabi Sur como el Fonabi Norte. Las partidas eran para los dos Fonabiles. Esa partida, que ya fue aprobada todo, se mandó solamente parte de esa partida. Hay que reclamar con mayor insistencia y con mayor fuerza a la provincia para que termine de mandar ese monto, para que el Ejecutivo pueda realizar las obras pertinentes. Creo que también ahí está la otra pata de trabajo que debemos hacer, no solamente acompañar a los vecinos en este reclamo, sino que también tenemos que tratar de empezar a exigirle un poco a la provincia de que se cumplimente con estos fondos que fueron prometidos, que se le dijo a la gente que se iban a mandar, porque teníamos entendido que lo iban a mandar y al final no lo terminaron mandando en completo. Y bueno, también general, como dije antes, acompañar a estos vecinos para que puedan hablar y dar su punto de vista al Ejecutivo, que es el que puede ejecutar la obra. Así que bueno, me he comprometido con ellos en acompañarlos y sin lugar a dudas creo que dentro de una semana, dos, voy a citar para seguir hablando con ellos para avanzar con esto. Creo que tenemos que avanzar y creo, a veces soy demasiado optimista, pero creo que se va a avanzar con esta obra y que no puedo esperar más porque es una cuestión de seguridad a los mismos vecinos.